Hoy está cumpliendo 8 años de carrera mi gran amigo Donald Valencia, así que quiero mandarle un gran beso, un gran abrazo y de verdad felicitaciones, que sean más éxito. Querido hermano Donald, oye felicidades por estos 8 años de carrera, te deseo que sean otros 8 más, me caes muy 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 bien, te aprecio muchísimo y respeto mucho tu trabajo hermano, te mando un abrazo hasta Guatemala y espero vernos muy pronto en persona, chao, felicidades. Felicios 8 años mi querido Donald, espero que te la estés pasando súper bien, que sean muchísimos años más de muchos éxitos, de muchas bendiciones y sobre todo pues gracias por siempre apoyar a todo el talento nacional, te deseo todo lo mejor, gracias por todo tu apoyo y que lo celebres al máximo. Muchos besos. Hola, hola a todos, espero que estén muy bien, aquí les habla Háncer y este video va con mucho cariño para mi amigo Donald Valencia, que está celebrando 8 años de carrera, te felicito mi amigo y te agradezco también en nombre personal y de todos los artistas nacionales por apoyar tanto la música con tu proyecto Talento Chapín, deseo de corazón que sigas cumpliendo tus sueños y celebrando muchos años más de carrera, ya sabes que aquí estamos siempre a la orden para apoyarte, que Dios te bendiga hermano. Hola amigos, soy Jessy y quiero felicitar de todo corazón a Talento Chapín por su octavo aniversario y agradecerles por tanto apoyo a los artistas nacionales y desearles muchos éxitos y bendiciones, les mando muchos besos. Hey, quería felicitar a mi gente de Talento Chapín y a Donald Valencia por 8 años de apoyo al Talento Chapín, así que un fuerte abrazo y bendiciones, se los dice Saturday, bye. Mi queridísimo Donald, muy feliz aniversario, de corazón te felicito por estos 8 años que estoy segura han estado llenos de mucha pasión, de mucha entrega, de mucho amor en cada uno de tus proyectos, te agradezco enormemente por tu apoyo incondicional, por estar presente en cada paso y espero que todos estos años que vengan, pues sigas estando cargado de buena energía y de buena vibra, contagiando a todos los que te rodean. Te mando un abrazo grandísimo y celebramos pronto. Familia, saludos por aquí en Mendoza para desearle un feliz aniversario a toda mi gente de Talento Chapín, que Dios los bendiga muchísimo, que sean muchos años más y agradecido por el apoyo a mi carrera, ok. Se los dice a la Mendoza, dale pues y radio coming soon. Dímelo Donald, felicidades hermano por todo este éxito, por todo lo que has trabajado, te mereces todo esto, así que no te rindas, no dejes de soñar que las cosas vienen en camino, las cosas grandes vienen en camino. Así que nada, te mando un abrazo, gracias por todo el apoyo, a todos los artistas, por ser una de las personas que creen en los sueños y en los soñadores. Así que un abrazo, felicidades. Hola, ¿qué tal amigos de Talento Chapín? Mi querido Donald, te saluda Ángel Interante de Elementos. En este día tan especial te quiero desear mis felicitaciones. Bendecidos ocho años de trayectoria, de proyecto y nada, te quería agradecer por todo el apoyo que nos has estado brindando todo este tiempo. Se te aprecia muchísimo, que todas las puertas del mundo se te abran y nada, que cumplas todos tus proyectos, tus sueños y tus metas. Bendiciones, se te quiere. Muchas felicidades Donald por estos ocho años de carrera. En serio, muchísimas gracias por siempre todo el apoyo, por estar presente, por estar al pendiente. Y espero que puedas seguir sembrando muchas cosas buenas en tu vida, muchos éxitos. Y bueno, a seguir creciendo y muchísimas gracias por siempre estar ahí y por ese gran apoyo que nos das. Te quiero mucho y sé que vas a crecer muchísimo más. Así que, felicidades. Hola a todos, soy Mario Bayar. Estoy muy contento de poder saludar a Donald Palencia en este su día especial. Es un día porque es un día maravilloso. Porque empezó una carrera muy hermosa que es la de acercar la farándula guatemalteca e internacional a la gente. Y lo hace de una manera bien hecha, seria y además muy profesional. Así que, Donald, te deseo lo mejor. Te mando un beso y un abrazo y lo mejor del mundo para ti. Y que este ocho sea la seguidía de muchos, muchos ocho más. ¡Feliz aniversario! Hola, Donald, me da gusto saludarte y, por supuesto, felicitarte por estos ocho años de carrera. Muchas gracias por todo tu apoyo también en todas mis actividades y te deseo que vengan muchos años más. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Duque, el Demente, y pues aquí mandándole un cordial saludo a Donald Palencia en su octavo aniversario. Muchas gracias por apoyar a todos los artistas nacionales, Donald. Se te quiere un montón, se te aprecia. Un abrazo, que sean muchos años más. Puro flow, you know. What's up, people? ¿Cómo están? Los saluda JP de Gangster y quiero felicitar a mi amigo Donald Palencia. Donald, hermano, felices ocho años. Que sean muchísimos más. Muchísimas gracias por todo ese talento, por ese gran apoyo que nos das a todos los artistas y por mantener a la gente siempre informada de lo importante del mundo de la farándula. Así que sean muchísimos más, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Éxitos y felicidades. ¿Qué tal, mi gente? Te saluda el Puma, percusionista de Gangster. Y hoy quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro buen amigo Donald Palencia, quien está cumpliendo ocho años ya de trayectoria de estar apoyando siempre al artista nacional. Donald, te mando un abrazo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y que sean muchos años más. Queridísimo, Donald, felicidades por estos ocho años de carrera. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por ese trabajo tan lindo y tan noble que haces por Guatemala. Te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo. Hola, amigos. Soy Napoleón Robleto y quiero enviar un saludo a mi amigo Donald Palencia. Felicidades por estos ocho años que has compartido con todos nosotros, los artistas de Guate. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por tu apoyo. Espero que cumplas muchísimos años más. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, mi Donald. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Mr. Fer de los Miserie Cumbia Van y quiero mandar un saludo especial para mi compadre Donald Palencia, que está cumpliendo ocho años de carrera, ocho años de apoyar el talento nacional con su página de Talento Chapin. Y todos los eventos, pues, siempre lo veo, lo saludo y ahora en las redes siempre bien activo. Así que felicitaciones por estos ocho años. Dios te bendiga y que siga el apoyo al Talento Chapin. Y pasada por acá para saludar al amigo Donald Palencia de Talento Chapin, que está cumpliendo ocho años ya de carrera. Pues, Donald, te felicito. Te mando un abrazo. Gracias por tanto apoyo a tantos artistas chapines y a personas del medio que me incluyo. De verdad que han sido muy buenos ocho años y espero que cumplas muchísimos años más. Así que te mando un abrazo. Donald, amigo mío, hoy estás cumpliendo ocho años dedicarte al medio de comunicación guatemalteco. De verdad te deseo todo lo mejor del mundo para vos y tu carrera. Te mando un abrazo. Pásatela bien. Hoy es tu día y pues seguí brillando como siempre. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Sanjos y este es un saludo muy especial para Donald y Talento Chapin. Gracias por el apoyo durante estos ocho años. Felicidades. Gracias por apoyar al Talento Chapin siempre, hermano. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo siempre. Saludos y bendiciones. ¿Qué dice mi querido Donald? Donald, un gustazo saludarte y felicitarte por tus ocho años de carrera. Estamos muy contentos de felicitarte y de haberte acompañado, aunque sea en algunos momentos, en esta carrera espectacular que llevas. Muchas felicidades y que sean muchos años más. Hola, Donald. Te saluda Leonel de Barrilete. Muchas felicidades por estos ocho años que cumplís con Talento Chapin. Gracias por todo tu apoyo. Gracias por todo tu carisma. Y por todas las fuerzas que le brindas a todos nosotros, los artistas guatemaltecos. Un abrazo fuerte y muchas felicidades. Mi querido amigo Donald Palencia, muchas felicidades por estos ocho años que está cumpliendo Talento Chapin. De verdad, qué emoción. Sigue para adelante. Sigue con ese carisma. Te mando un abrazo. Y tu amigo Guipe de Barrilete. Cuídate. Amigo Donald, felicidades por esos ocho años. Y siempre gracias porque siempre estás apoyando el talento. Y espero que tengas otros cuarenta años más. Y éxito. Hola, Donald. Aquí te habla Solo Alejandro. Quería saludarte y felicitarte por este octavo aniversario de Talento Chapin. Qué emoción. Muchas bendiciones y muchos éxitos. Gracias por estar apoyando el arte nacional. Gracias por ver el escenario. Gracias por ver el video. Y ya sabes, usted está ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video